Hola buenas a todos y a todas, en este vídeo vamos a hacer un Bedini, el otro lo tengo parado de motor de lavadora porque tengo que conseguir centrarlo mejor y le voy a tener que hacer la estructura entera nueva, así que vamos a hacer mientras este, ya había hecho este otro y este vamos a hacerlo de manera diferente, este motor brusle que tenemos aquí, este es de un lector de disqueteras, de estos de ordenador de los antiguos, la disqueteras, a ver si encuentro por aquí para que lo veáis, es el lector de los ordenadores de este tipo de discos, pues bien, tiene el motor brusle y al desarmarlo, lo vi, ya se quedó soleto y lo he utilizado para hacer un Bedini, también he estado utilizando mi herramienta que me hice, que sale en uno de mis vídeos, que me llegó, o sea, compré varias puntas aquí podemos verlo, sale por unos cuatro euros, seis euros y tiene todo tipo de puntas y aparte me compré también unos taladros, con esto he cortado este plástico o metraquilato, le he hecho los poquititos, le he adaptado lo que es el Bedini, vale, he puesto aquí esto de una fuente de ordenador, le he adaptado esta parte de aquí de plástico para que no me vaya a hacer corto ninguno de los componentes que le ponga y también voy a utilizar esta bomba de agua que yo ya la modifique, que también sale en otro de mis vídeos, el cual le metí un bobinado adicional, vale, está probando con varios transformadores y se me viene abajo el sistema, pero con este tiene bastante potencia, la que utilizo para que vaya al circuito es la bobina que le hice yo secundaria y la que va a ir de salida es la que trae fábrica de 220 voltios, bien, esto lo pegué con silicona caliente pero se me despega, así que lo que voy a hacer es meterle unas bridas para poder sujetarlo a la carcasa a través de esta rejilla, voy a hacerlo y seguimos, bueno, ya esto he estado transformado con una brida, ya me ha quedado mucho mejor, me ha quedado estable y de paso también a pesar de que esto lleva disipador de calor transito 2N3055, también le he puesto otra brida para que toque la parte delante que sería el colector y me quede lo más pegadito posible, así que ya lo tenemos ahí, bien, y también acaba de decir para todo lo que es la chapa, aquí tenemos el circuito básico del Bedini con una resistencia de 100 ohmios, 5 vatios, tenemos un neón que está quemado pero funciona, está oscuro, tenemos también un diodo ahí del emisor a la base, que este diodo en concreto es UF547, creo que es, este reciclado un televisor, un diodo que sea grande si le ponéis alguno, y potente, bien, de la salida del Bedini, bueno, esta sería la de 220 y esta también sería la de 220 voltios, la marrón y la azul, y esta sería la que le hice yo adicional, y esta también, bueno, una de estas, de las adicionales que le puse yo, va directamente soldado al colector, vale, y una la tengo provisionalmente fuera porque le tengo que poner un interruptor, vamos a probar este Bedini para ver cómo funciona, y vamos a alimentarlo con la fuente de alimentación y ponemos el negativo, que sería este cable que va al emisor y vamos a poner también el positivo, que sería este, en principio no lo voy a conectar transformador este sería el positivo encendemos la fuente y lo tenemos ahora mismo en 4 voltios le damos vale ahora vamos a coger, le vamos a poner a 12 voltios vale 12 voltios y estas son las revoluciones que tiene ahora vamos a conectarle el o sea, el bobinado que le hice aparte, que uno ya está conectado, y este lo vamos a conectar en el positivo y ya tendríamos aquí, nuestra salida de 220 vamos a ponerle una bombilla vamos a ponerle una bombilla y ya la tenemos ya encendida vale he mirado también esta salida otra que es donde están enlazadas las dos bobinas con este cable no vamos a probar con el otro de transformador y con este tampoco aquí me está haciendo un corto algo vamos a ver lo que pasa nada, aquí tiene que haber algo que no están conectados y es este cable vale vale, me acabas de meter un latigazo me acabas de meter un latigazo joder, pisa bueno, vamos a conectarle esto porque yo no toco más ahí porque me ha dado bastante fuerte la misma sensación de cuando me te lo den un enchufe exactamente lo mismo así que voy a hacerlo con pinzas y con imanes le pego el imán a la bombilla el otro imán también y a este le vamos a poner otra pinza de caimán como es esto para atrás y le enganchamos aquí la bombilla y aquí también y podemos ver como la enciende bastante fuerte tiene un montón de potencia si en vez de en esta salida la ponemos en esta otra podéis escuchar como el motor se viene abajo y en esta otra vamos a esperar que coja sus revoluciones se frena mucho menos y tiene más potencia lo que es la luz vale, vamos a cambiar otra vez para que lo veáis después de escuchar el ruido del motor que va mucho más flojo que antes este imba más rápido aprovechando la bobina intercalada ya os digo, no tocarlo que mete un latigazo fuerte bien fuerte bien fuerte vamos a comprobar el voltaje con el consumo de la bombilla lo ponemos en la escala de corriente alterna yo creo que ahí se puede ver bien y esto sería con consumo nos marca 24 voltios y vamos a quitar el consumo y nos marca más de mil y pico nos da error si en vez de esa salida miramos la salida esta que sería la de 220 de la normal de el transformador de lavadora este de la bomba de agua también nos da 1500 y pico 1900 también nos marca error bien cuando trabajéis con esto tenéis que tener cuidadito no es que os vayáis a morir electrocutados pero si os va a meter un buen chispazo y podéis caer móvil al suelo o lo que sea al suelo y romperlo bien vamos a quitarle ya la salida esta y ya la transformador no está funcionando pero incluso sin funcionar si tocáis el colector y el positivo sin querer también os va a meter un latigazo bien si en esta salida y esta salida conectáis o sea en las dos salidas en la de transformador modificado de bomba de lavadora y este o bien con estos dos vais a poder cargar un móvil conectando directamente el enchufe esto está ahora mismo en 12 voltios si aunque lo baje a 4 vamos a ponerlo en 4 ahí está en 4 voltios vale vamos a conectar también la bombilla de nuevo y vamos a conectarla a la salida de la bobina intercalada nos faltaría conectar el azul que voy a coger otro cablecito para hacerlo mejor ya ya sin sin conectarle el azul parece que está algo encendido ya veis así nos aprecia a ver si se ve ya le quito este y se enciende un poquito sin llegar solamente conectando la salida intercalada ahora vamos a conectarle la que falta y se nos va a venir abajo ahora se acelera el motor veis veis si le quito esta el ruido del motor va normal ahora mismo a 4 voltios si le pongo el consumo podemos ver como acelera vamos a poner el móvil vamos a poner el móvil aquí más cerca para que escuchéis el sonido y como aumenta las revoluciones ahora meterle consumo ahí podéis verlo vale lo mismo si lo ponemos más ligero vamos a dejarlo en 10 voltios cerca en 11 voltios y escuchamos el ruido quitamos el consumo ahora si acelera y ahora si nos baja si le quitamos un poquito de voltaje como ven 5 voltios quitamos vale donde se nota el cambio es en 4 voltios en 4 voltios si acelera meterle consumo bien pues yo creo que listo este ya subiré otra parte los planos son los mismos de cualquier bedini el video este de transformador lo podéis ver en uno de mis videos de como modificar la bomba de lavadora creo recordar que le di 100 vueltas ya está y yo creo que ya lo voy a dejar el video para que no se haga muy largo vamos a darle caña hasta 15 voltios vale este es el máximo de revoluciones con 15 voltios bien esto no se calienta el transistor tampoco está totalmente frío y listo me queda ponerle algunos interruptores para activar o desactivar el transformador le voy a poner también un multímetro digital de esos chiquititos ya les prueba de meterle este capacitador este reciclado o probar con alguno sitio por ahora tengo también voy a meterle algunas baterías aunque no se si meterle este tipo de baterías dentro con sistema de retroalimentación tengo que meterle también una resistencia variable para controlar las revoluciones voy a intentar buscarme alguna que sea de 300 ohmios o 293 que es la que mejor resulta me dio y meterle algún casquillo para la bombilla aquí arriba esto después va a ir apagito con su carcaza y con sus tornillos y quedará todo reposito y aquí le pondré un alza para poder llevarlo a cualquier sitio esto por ahora transformador como ya he dicho este es el que me ha ido mejor y nada espero que haya gustado este vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo